hola siento bienvenidos a un nuevo vídeo del espacio pedagógico de matemáticas de 9º grado en esta ocasión empezaremos con la sección de repaso de la unidad número 10 probabilidad mi nombre es anson y medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase el tema que trabajaremos hoy es el repaso número 1 el objetivo es confirmar lo aprendido sobre la probabilidad los materiales que van a utilizar son el cuaderno lápiz borrador y calculadora este contenido lo pueden encontrar en la página 146 de la guía del docente y en la página 120 del libro de texto del estudiante para cumplir con este objetivo resolveremos algunos ejercicios ejercicio número 1 se lanzan dos dados cuál es la probabilidad que en el primer dado caiga un número menor que 3 y en el segundo dado caiga un número impar utilizaremos la tabla que ya han utilizado en vídeos anteriores en el primer dado nos dice que tiene que caer un número menor que 3 eso quiere decir que los eventos que estamos buscando van a estar en la fila número 1 y en la fila número 2 que corresponden a los elementos del dado número 1 que en el segundo dado caiga un número impar significa que los eventos que estamos buscando van a estar en la columna número 1 en la columna número 3 en la columna número 5 que corresponde a los puntos impares de nuestro segundo dado al cruzar estos datos tendremos que tenemos 6 eventos elementales posibles para este caso como en total tenemos 36 eventos elementales totales la probabilidad que en el primer dado caiga un número menor que 3 y el segundo dado un número impar será sobre 6 porque estamos montando 6 eventos elementales sobre 36 que son los eventos elementales totales posibles simplificando esta fracción nos quedaría como un sexto ejercicio número 2 cuál es la probabilidad que al lanzar dos monedas salgan dos escudos ya habíamos hecho un diagrama de árbol para este experimento que quedaba de la siguiente forma si analizamos bien ese diagrama de árbol notamos que solamente hay un evento elemental donde nos salga escudo escudo y tenemos 4 eventos elementales totales así que la probabilidad de que salga escudo escudo va a ser de un cuarto 1 porque solamente tenemos un elemento elemental donde salga escudo escudo y 4 porque tenemos 4 eventos elementales totales ejercicio número 3 cuál es la probabilidad que al lanzar dos dados la suma de estos puntos sea 10 de nuevo utilizaremos la tabla que utilizamos en el ejercicio número 1 y buscaremos en cuáles elementos la suma de los puntos de los dos dados es igual a 10 y vemos que es en el 4,6 en el 5,5 y en el 6,4 entonces solamente tenemos tres eventos elementales que cumplen con esta condición así que la probabilidad de lanzar dos dados que la suma de sus puntos sea igual a 10 es de 3 sobre 36 36 porque recordemos que tenemos 36 eventos elementales totales simplificando esta fracción nos quedaría como 1 sobre 12 un doceavo ejercicio número 5 cuál es la probabilidad de sacar de una baraja de naipes de 52 cartas una que sea diamante recordemos que en vídeos anteriores vimos que tenemos 13 cartas por cada figura es decir que tenemos 13 cartas para el grupo de los diamantes así que la probabilidad de sacar un diamante de una baraja de naipes de 52 cartas es de 13 sobre 52 y simplificando esta fracción nos quedaría como 1 cuarto ejercicio número 6 en una caja se tienen 5 tarjetas blancas numeradas del 1 al 5 10 tarjetas rojas enumeradas del 1 al 10 y 15 tarjetas verdes enumeradas del 1 al 15 y todas las tarjetas tienen la misma posibilidad de salir seleccionadas encuentra la posibilidad de sacar una tarjeta que sea y tenemos varios incisos pero antes de comenzar con los incisos quiero que tengamos esas tarjetas gráficamente así que aquí tenemos las 5 tarjetas que son de color blanco enumeradas del 1 al 5 aquí tenemos las 10 tarjetas de color rojo enumeradas del 1 al 10 y aquí tenemos las 15 tarjetas de color verde enumeradas del 1 hasta el 15 ahora sí podemos comenzar con los incisos inciso número 1 que la tarjeta que saquemos sea color rojo como tenemos 10 tarjetas de color rojo este evento junta 10 eventos elementales posibles y como tenemos 30 eventos elementales totales porque tenemos 5 10 y 15 todo esto sumado serían 30 tarjetas la probabilidad de este evento sería de 10 sobre 30 y simplificado quedaría como un tercio inciso número 2 que la carta que saquemos sea blanca o verde que sea blanca tenemos 5 eventos elementales y que sea verde tenemos 15 eventos elementales eso quiere decir que este evento junta 20 eventos elementales posibles y como tenemos 30 eventos elementales totales la probabilidad de que este suceda sería de 20 sobre 30 y simplificando la fracción nos quedaría como dos tercios inciso número 3 la probabilidad que saquemos una tarjeta con los números 5 10 o 15 este evento junta los eventos elementos elementales en las que las cartas tengan la denominación número 5 que tengan la denominación número 10 y que tengan la denominación número 15 como vemos tenemos 6 eventos elementales dentro de este evento así que la probabilidad sería de 6 sobre 30 y simplificando la fracción nos quedaría como un quinto inciso número 4 que la carta sea roja o verde con los números del 9 al 15 que sea roja o verde quedaría dentro de esos dos tipos de esos dos tipos de esos dos tipos de cartas y de 9 al 15 pues quedaría desde aquí en adelante así que tenemos 2 4 5 6 7 8 9 eventos elementales dentro de este evento así que su probabilidad quedaría como 9 sobre 30 y simplificando la fracción quedaría como 3 sobre 10 inciso número 5 que la carta que saquemos sea roja y con un número menor que 5 o verde con un número mayor que 15 que sea roja menor que 5 pues tenemos 4 cartas pero que sea verde y mayor que 15 no tenemos ninguna así que este evento solamente junta 4 eventos elementales posibles así que su probabilidad será de 4 sobre 30 simplificando la fracción nos quedaría como 2 sobre 15 inciso número 6 que la carta que saquemos está numerada del 5 al 11 así que va a partir desde el 5 hasta llegar al 11 y juntaría todas estas cartas tenemos 3 5 7 9 11 13 14 cartas así que tenemos 14 eventos elementales posibles dentro de este evento así que su probabilidad sería de 14 sobre 30 y simplificando la fracción tendríamos que es igual a 7 sobre 15 con eso hemos terminado el vídeo de hoy espero que te haya servido para reforzar los conocimientos adquiridos en la unidad de probabilidad eso ha sido todo por este vídeo gracias por tu atención gracias por ver el vídeo